Después de ser investigado por conducir en estado de ebriedad, Suga continuó siendo criticado por tener una mala actitud durante su etapa como trabajador social. La ola de protestas contra Suga aumentó, y los fanáticos exigieron que lo expulsaran del grupo BTS. En los últimos días, continuamente han aparecido informaciones negativas sobre Suga en los medios coreanos, provocando que su reputación y la imagen del grupo BTS se vea afectada. Todo comenzó cuando el Departamento de Policía de Seul, distrito de Yongsan, Corea del Sur, anunció que había procesado e investigado al cantante Suga por violar la ley de tráfico vial el 7 de agosto. Según la policía, Suga fue encontrado borracho y cayó en las calles de Hanandong, Yongsan, Corea del Sur, por la noche. Inmediatamente después del incidente, Suga también se disculpó con los fans y expresó su arrepentimiento por sus acciones. Según el periódico Donga Ilbo, el nivel de alcohol en sangre de Suga en el momento en que fue detenido por la policía era del 0,227%. Este número es casi ocho veces mayor que el límite de... Según la ley coreana, la pena por conducir un vehículo con una concentración de alcohol en sangre superior al 0,08% es de dos años de prisión y una multa de 10 millones de wones, más de 184 millones de VND. Cuando la concentración de alcohol en sangre de un participante del tráfico es superior al 0,2%, la pena es de 20 millones de wones, casi 368 millones de VND, y una pena de prisión de dos a cinco años. Actualmente, el departamento de policía de Yongsan no ha anunciado el nivel de castigo para... La situación se volvió grave después de que Suga publicara una publicación disculpándose con los fanáticos y explicando el incidente. En su carta afirmaba que sólo utilizaba patinetas eléctricas. Sin embargo, los medios coreanos corrigieron que el vehículo que conducía Suga era en realidad un scooter eléctrico, no una simple patineta eléctrica. Esta información fue confirmada por un representante del departamento de policía de Yongsan. www.suga.com.ar ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.